En exclusiva, esta noche, Micaela de Osma nos cuenta su verdad y las secuelas que le han dejado la agresión de la que fue víctima a manos de Martín Camino Forsyth el último domingo en Miraflores. La tormentosa relación de casi tres años en las que los gritos y empujones a los que sometía Martín Camino Forsyth llegó al pico más alto de violencia la tarde del domingo 8 de octubre, tal como quedó registrado en este video. Yo estaba en mi casa viendo tele, eran las 3 de la tarde y él vino así. Cuando me arrastró por acá, de hecho, estaba con un polo y una chompa de que eran sueltos, entonces me raspe todo esto. ¿Cuánto tiempo de relación tenías? Casi tres años. ¿Nunca te tocó antes? No, de esa forma jamás. ¿Hubo peleas? Sí, pero gritos, empujones puede ser. No, pero nada como esto, esto ha sido horrible. ¿Nunca sentiste algún síntoma, algún indicio, alguna alerta? Sí, no, pero uno cuando está enamorado, pues no sé. Yo lo quise ayudar mil y un veces. A esa misma hora, durante esta entrevista, el Poder Judicial evaluaba dictar prisión preventiva mientras dure el proceso contra su expareja y agresor. Micaela, aún cojeando y adolorida, se da fuerzas para continuar la entrevista. Yo la verdad es que no me encuentro muy bien. Es más, he estado enferma, con fiebre, garganta, todo eso, porque con unas defensas bajas, ¿no? Del estrés, nervios, de miedo. En verdad son varios sentimientos encontrados, ¿no? Al mismo tiempo. ¿Qué otros síntomas o rastros, ¿no?, de la agresión tienes? No, son golpes. Sí, son golpes de que duelen todavía. Cojeo porque acá tengo un golpe fuerte, de que me duele bastante. Pero, obviamente, que no tengo ningún hueso roto, ¿no? Según familiares de Micaela, era común que Martín Camino irrumpiera en el departamento, trepando las rejas y paredes del edificio. Prueba de ello son las marcas en la fachada de la casa. Su madre llegó el pasado lunes al país. La joven evalúa migrar a Argentina, donde radica su familia. Lo que yo sentí desde el momento fue pánico, a de que él se vengue o que me haga algo peor o no sé, cualquier otra cosa. Tengo bastantes mensajes y todos dicen fuerza, tú puedes seguir adelante, de hombres y de bastantes mujeres también, ¿no? De ambos géneros. Micaela pidió a las mujeres víctimas de agresión denunciar el hecho. Solidaridad.